hola gente cómo están bienvenidos a mi canal en el día de hoy vamos a hacer un tutorial de afilado vamos a afilar este cuchillo con la polia expansiva porque hace unos días un seguidor del canal me escribió por instagram para saber si se podía afilar con la polia expansiva y cómo hacerlo no y también en el último vídeo me dejaron un comentario preguntándome cómo hice la lijadora está porque pensaban que era una herramienta casera pero no la polia expansiva es un accesorio que viene que se compra para la amoladora de banco es una rueda de goma que al girar se expande por eso se llama expansiva y presiona la lija que trae entonces la sostiene bien sujeta y uno puede trabajar y afilar o desgastar lo que uno necesite madera o metal bueno para el vídeo de hoy voy a afilar este cuchillo antiguo que estoy restaurando que yo solo estuve bastando hasta este grano hasta 150 y ahora le vamos a pasar estos granos de lijas que son 360 600 800 y 1200 estas dos todavía no las usé nunca así que me van a venir muy bien para afilar porque son unas lijas bastante duras y muy fina de grano acá les muestro más o menos el cuchillito que estoy haciendo restaurando que es un cuchillo de un amigo bueno también me preguntaron el costo de las lijas y de la polia expansiva cuánto sale yo no sé el precio que tienen porque a mí me las manda una empresa que es pulidos litoral que es la empresa que está apoyando el canal actualmente así que yo no tengo idea de los precios que sale pero abajo en la descripción del vídeo les dejo el contacto de la empresa por si quieren preguntarles ahí los van a entender y les van a resolver cualquier duda que tenga bueno gente comenzamos bueno ahora vamos a poner la lija miramos el sentido de giro que nos marca ahí la banda de lija en este caso gira de esta manera así que va a ir así si van a notar que algunas lijas entran más flojas que otras pero no se preocupen porque cuando esto empieza a girar se ajustan sin ningún problema bueno ahí quedó bien colocada esta es la grano 360 bueno una de las cosas a tener en cuenta es que no vamos a poder afilar de esta forma como lo haríamos en una lijadora de banda porque la polia expansiva se expande de los dos costados cuando está girando forma una leve curva al menos esta que tengo yo no sé si hay otras distintas entonces si yo afilo así me dejaría una curva en el cuchillo entonces yo lo que hago es afilar de esta manera con la punta del cuchillo apuntando hacia acá pero algo muy importante es no ponerse adelante y en el sentido de giro donde gira la polea si no nos ponemos acá a un costado en mi caso me pongo así y la voy afilando así porque si por ahí me saca el cuchillo de las manos que salga para allá y no hacia hacia mi cuerpo y el ángulo de afilado tiene que ser más o menos entre 15 y 25 grados bueno comenzamos y ya le di unas pasadas con la 360 y se nota que ya agarró un poco filo pero igual me parece que le falta falta bastante todavía aparte hay que sacarle la rebaba bueno ahora le vamos a sacar la lija y le vamos a poner la grano 600 recuerden mirar el sentido de giro siempre estas al ser más blanditas cuesta más ponerlas ahí está con un poco de paciencia queda bien y 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 Vamos a probar ahí Va mejorando Le cuesta agarrar por la rebaba que todavía tiene Pero ya vemos que mejoró Ahora estoy colocando la de grano 800 Bueno y ya tengo colocada la grano 1200 Que es la más fina que tengo Y va a ser la última que vamos a usar Y va a ser la última que vamos a usar Y como ven el filo ya mejoró muchísimo Pero se nota que todavía tiene Un poco de rebaba en algunas partes Que hace que se trague un poco la hoja Bueno para asentar el filo Y quitarles el resto de las rebabas que le quedan Usamos un asentador de cuero con un poco de pasta de pulir Y le damos unas cuantas pasadas Como ven Quedó muy bien afilado Y bueno gente Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido El cuchillo ya quedó bien afilado Ahora yo voy a seguir encabándolo Al final del video les voy a dejar unas fotos Para que vean como quedó Y bueno a mi Esta me parece una forma bastante práctica Y rápida de afilar un cuchillo Más que todo si estamos haciendo trabajo en serie Obviamente no es la mejor forma de hacerlo Ni la más precisa Hay miles de métodos Para afilar cuchillos Pero es una buena alternativa Y más teniendo en cuenta Los precios que tienen hoy en día Las piedras de afilar Los que si recuerden Mantener el ángulo Del afilado Eso con la práctica Le van a ir agarrando la mano También recuerden Hacer pasadas muy suaves Para no sobrecalentar el filo Porque cuando se descuidaron Lo destemplaron Es un segundo nada más Y tercero Usar siempre los elementos de seguridad Ustedes ya saben Más que todo Si estamos trabajando Con máquinas de este tipo Que trabajan a muchas vueltas Y con más razón Si estamos trabajando Con elementos filosos Como son los cuchillos Bueno gente Espero que les haya gustado el video Como siempre les digo Que si les gustó Me regalen un like Compartan Que eso ayuda mucho al canal Recuerden suscribirse Si aún no le están Y activen la campanita De notificaciones Y bueno gente Que tengan un hermoso día Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!